Yuli va a saber lo que es sufrir. Ella va a aprender a que no se debe jugar con los sentimientos de otras personas. Un acosador... ¿Qué hacemos acá? ...que se vuelve cada vez más peligroso. ¡El Michael! Yuli, ¿por qué juegas con nuestros sentimientos? Me dejó a mí, por favor. Por favor, suéltalo. ¿Quieres a tu amiguito? Tráeme a tu novio y te lo devuelvo. No te pierdas Al Fondo, hay sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América.